Me corté dos cojollos a la ruda La sembré allá en aquellos pilones Allá están pegadas Ruda es buena mantener en la casa Ruda es buena Tiene buena mano, es cierto Pero sabes que, don Victor Nosotros estamos enojados ¿Por qué? ¿Y a dónde están aquellas de nosotros Las que están allá que tenía mi nombre Y el nombre de mi hermano? Se cayeron La guanaba Grandota, se cayeron No había como tenían puños de hoyos Tenían puños de hoyos Que saber por qué se les habían hecho esos hoyos Entonces maduraron Pero los puestecitos Donde no tenían hoyos Allí no estaban buenas Pero donde tenían puños de hoyos Así, como ellos iban a acabar Las semillas Duras habían quedado allí Igual que las anonas Las otras, las normales Ya van a estar Salieron malas El otro tiene El otro tiene El otro tiene El otro tiene Eléctricas Ajá Maldita Epa Esta las aguardó en el estómago Ah, un poco me la guardaste No, pero está bien que las coman Eso es bien saludable Bueno para evitar cáncer No sirvieron Ya por los hoyos Muchos hoyos Hicieron así Pero esa que ya me defumigó algo Esa ya se van a dar bien Si La otra si ya se van a dar bien Toda esa que tiene Y como esa Y viera hoy que Que hizo aquel Nortazo algo Algo recio Casi todas las de arriba Le botó Pero no ha fijado Que hoy cáncer no Cáner no tiene Esto quisiera Ya maduro Pero siempre Tenemos lo mismo Los miro Verdes Los mangos No maduran Los mangos Bien cansadito Se ve Don Victor Sí Se ve Que ha andado Trabajando Anduvo Por allá En las montañas Sí Si No Si se le echa de ver En la playa Ahí es playa No hombre Sí Cuesta Pero Vaya Primeramente Darle gracias A yo Porque Gracias a la dama salvadoreña Estoy ya Yendo a Guatalear Ya estoy yendo a Guatalear Sí Se le echa Algo chelito Que no vea La dama salvadoreña ¿Verdad? Ya estamos Dándole ya Pues como Pues si Diste que ella Le dijo usted Que me iba a echar la mano Pues yo Busqué por allí Alguien que me ayudara No sé Si Si ella me va a mandar Lo que me va a cobrar Dos días Dos días de trabajo Dice ella Que le iba a ayudar Pero cuénteme De esos dos días de trabajo Don Víctor ¿Cuánto cobra a diario? Porque como Yo usted me dijo Que 75 ganaba Quincenal Usted acá Pues yo a ella le dije Que 7 dólares Ganaba el muchacho Por irle a ayudar ¿Vale a ayudar a usted? Si Por ahí Como Donde se les paga Más Cuando La ayuda Cuando busca Uno Que le ayuden Para sembrar El frijol Ajá Porque para sembrar El frijol Si cuesta más Como Como ya se siembra Más cerca Y más Allí Si Ajá Pero como yo me imagino Que le dan 7 Quizás hasta No sé Hasta mediodía Hasta mediodía Vaya Está bien Pienso que está bien Porque hasta mediodía Pero yo no sé si ella me va a querer ayudar En eso también Y no Pues a él lo voy a pagar yo De lo que estoy yendo a ganar Aquí en la 5 Y pues Ahí está un modo Pero que me Yo necesito allí Que me ayuden también Porque como Uno solo No crea Ya para hacerse y tareas Uno solo No es fácil Y me admiro ¿Qué haces con su brazo? Fue Ay Qué herida Si Voy a ver Ajá Y gracias a Dios Mire Ay ya le está secando Pero se le ve como blanco Pura infección Es que aquí ya me Me despegó el pellejito este Que va despegando aquí también Ajá Porque ya me despegó Y ya este es el pellejito nuevo Que me quedó Se va a quedar Y así Se fue a trabajar ahora ¿Verdad? Y le pasó pesado Sí, así Así me fui como a la 6 Y me fui 6 de la mañana Sí Y hoy a mediodía Venía llegando Con todos los pollitos Ni estaba Que los vine Hallar aquí a ustedes Pues gracias a Dios Pues que estamos dándole Porque Ya más allá Primero Dios Vamos a tener el futuro Aquí ya Solo de agarrar Porque estar comprando No crea que está fácil También Sí Don Víctor Y ahora es primero de mayo Por eso es que no fue A trabajar en la finca Ajá Por eso es que hoy fui allí Aprovechó de ir allá Ajá A su empresita Que va a tener ahí Delotes y frijoles Su terrenito Y dejé todavía Pero no sé Como mañana ya Quiero trabajar aquí Ajá No sé Le voy a decir Que voy a perder también Para Aquí Ajá La amiga Para ir a terminar Allá Vaya es un día Entonces si usted mañana Va a trabajar a la finca Lo puede mandar a él A que termine ahí De limpiar la tierra Que usted le llama Guatalear Ajá Sí, Guatalear Ajá Que le termine de limpiar la tierra ¿Verdad? Ya serían dos días Ajá Ahí vea usted ¿Verdad? Y si hay personas De buen corazón Pues para más despuesito ¿Verdad? A ver si le pueden ayudar A la hora de sembrar Ya la cosecha Sí, porque Un Sí, porque Igual necesitar también De alguien De algún otro Que me ayude También a sembrar Ajá O A sembrar Cuando es la siembra Del maíz La siembra del frijol Ajá Allí tiene que irse tanteando Uno solo No, no, no Es que es bastante tierra Sí, es bastante Una parcela entera Y lo tremendo Que si uno se queda De último Ajá Y Dios Le ayudan a uno Le roban la cosecha Ajá A eso dice Le ayudan También También Tiene que irse igual Ajá Tiene que irse Allí Por eso Uno Se está Unificando allí Que se puede hacer Quizás unos dos días Después O un día Antes Pero ya muchos días No se puede Porque Le ayudan a uno Los cheros Sí Si es el primero Que tiene elote Es el primero Que le van a robar Si Si todo se termina En el elote Y usted apenas Lo tiene en el tiempo ¿Usted también? Ah, es que sí Es que allí Por eso que uno Siempre busca Que le ayuden a uno También para ser Igual que los Todos los demás Terminar todo el mismo Ajá Un día O dos días Ajá Cabal Sí Porque la siembra De 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 Frijol Es más Más duro Cuesta más El Ya la milpa No Como la milpa Ya se siembra Más ancho Y más largo Puede separar Ayotes Pipianes ¿Verdad? Sí Al tener Unas semillitas Pero Aquí no se ven Por ahí Porque Aquí no se ven Casi de esas cosas De esos Matas de Ayogotes O pipianes Casi no No se ve eso Casi no siembra La gente Y qué peligroso Estás Lo robar Ajá Pues Más que allí Cerquita Gracias Gracias